Mi proyecto empezó como importación y comercialización de ancas de rana, pero luego fue migrando hacia la producción primaria, que es en la etapa donde estamos ahora. Lo que empezamos a ver es que era lo que no estaba funcionando en otros países, en la cría, y sobre todo la parte de mano de obra era donde perdía la rentabilidad el proyecto. Entonces a partir de ahí empezamos a investigar las nuevas tecnologías. Estamos haciendo un proyecto en consorcio con una empresa de Segovia que se llama Certia y estamos integrando la inteligencia artificial y la robótica en el sistema de cultivo. Desde el inicio la idea era poder llegar a ser una empresa sostenible, que la producción pudiera ser totalmente independiente de otros proveedores, poder hacer un proyecto integral donde hiciéramos producción y comercialización y donde también hiciéramos diversificación. Entendemos la sostenibilidad porque si solamente nos quedamos con la comercialización de lo que se utiliza en la industria alimentaria, que solo son las ancas de rana, es el 30% del animal. Entonces empezamos a desarrollar otros negocios como lo que puede ser desarrollos para la alimentación de otro tipo de animales, como también lo que es investigación en biotecnología. Cuando hablamos de 4.0 hablamos de eso, de la posibilidad de integrar la tecnología para una mejor gestión de toda la granja, desde lo que puede ser la trazabilidad hasta lo que puede ser la prevención de enfermedades, la detección de problemáticas, el control de temperaturas, el generar un mejor bienestar al animal dentro de la situación, porque en realidad es alguien que está vigilando todo el tiempo y que podemos detectar cualquier cuestión que no sea adecuada a tiempo. El emprendimiento en el medio rural creo que las ventajas son los valores que tiene la solidaridad, el cooperativismo, o sea, el tirar todos para poder generar algo en un sitio, eso el medio rural lo tiene a flor de piel de alguna manera. La realidad es que nosotros tenemos un gran camino por adelante de objetivos de investigación y gran parte de este dinero va a ir encauzado hacia ello, a seguir haciendo crecer en innovación la empresa. Sin nosotras no hay medio rural. Sin nosotras no hay medio rural.